María Eugenia Ritón no se contuvo al opinar sobre la incursión musical de Wandanara, quien recientemente lanzó su tercer sencillo titulado Money. Durante una entrevista en Radio Splendid, la ex vedette expresó sus opiniones de manera franca y directa, sin titubear en sus críticas hacia la empresaria mediática. En el transcurso de una llamada telefónica al programa conducido por Josefina Pozzuso, le consultaron a María Eugenia Ritón sobre su opinión acerca de Wandanara. Sin rodeos, Ritón respondió, por un lado, aplaudó su astucia y su inteligencia. Alguien la instruyó bien. Se atrevió a exponer los trapos sucios de Maradona y mira cómo terminó. Sin embargo, la ex vedette no dudó en poner en duda las habilidades artísticas de Wanda, pero pasar de eso a cantar y ser considerada artista, y haber ganado ese bailando en Italia. MMM. Lo dejo a su criterio. Yo, por mi parte, he participado en seis bailando aquí. Ella estuvo y apenas podía levantar el pie derecho. No podía coordinar, ni seguir el ritmo, ni moverse correctamente. Sin freno en su crítica, María Eugenia prosiguió, detengámonos un momento. Cualquiera puede cantar. Todos pueden hacerlo con la ayuda adecuada. Además, ella ni siquiera sabe hablar correctamente. Pero bueno, con tanto dinero y un equipo de producción detrás, todo se soluciona. Con el dinero que tiene, será un éxito, se convertirá en multimillonaria. Cuando Pouso y su equipo sugirieron a Rito que colaborara musicalmente con Wanda, ésta respondió, yo estaba pensando en lanzar un tema con mis propias frases, considerando mi trayectoria. Algo divertido con partes habladas y partes cantadas. Podría reírme de la situación. Creo que me iría muy bien con eso, sacando dos o tres temas, y luego haciendo una gira para llenarme de dinero. María Eugenia Rito dejó claro que se encuentra preparándose para su regreso a los medios con diversos proyectos laborales, mostrando su confianza en su potencial para triunfar en el mundo del espectáculo. En resumen, las declaraciones de María Eugenia Rito reflejan su visión crítica sobre la incursión musical de Wanda Nara, resaltando sus propias habilidades y proyectando confianza en su futuro profesional. Su franqueza y seguridad en sí misma ofrecen una perspectiva interesante sobre el mundo del entretenimiento y la industria mediática. ¿No le crees ritual en lo del bailando? ¿Crees que fue arreglado? No lo sé, yo no dije nada, yo no dije nada. Lo digo, lo digo, lo digo, lo digo. Décilo, décilo. No, no, lo digo, como dice Mirta, lo digo, lo digo, lo digo. No sé, se lo dejo a su criterio, como dice Harina, ahora tiene... Claro, bueno, porque claro, si vos veías a los participantes de ese bailando y la veías a Wanda... Eran toda gente mayor, había uno que iba con bastón a bailar. Ay, chicos, aparte pará, lo que no, 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 que no. Tengo seis bailando. Esa estuvo acá, en el bailando de acá, pero no podía levantar, ni mover, ni girar, ni el pie derecho, el izquierdo. Y de repente ganó bailando. Y de repente ganó bailando. Y de izquierda, amor, amor. Y de izquierda. Pará, cantar, canta cualquiera. El chico con el like y los ejes, todo se arregla. Por eso, ponete a cantar. Y aparte no puede ni hablar, o sea, claramente, y aparte tiene mucha plata, vos tenés todo un equipo, atrás, toda una producción que te ayorna, todo se arregla con la música bailar y con la plata que tenés, perfecto, va a ser más que mega prisonaria va a ser esa mujer. Pero le podés proponer hacer un feat, viste que ahora se usa mucho el feat. Participa, viste que colaboras las colaboraciones. Bueno, vos sabes, yo en un momento pensé, cantar un tema, sacar un tema con frases mías, que tengo muy... Tenés que hacerlo. O sea, trayectoria, tengo otra cosa. Pará, ¿sabés qué? ¿Quién? Como Lali, que usó las frases de Moria. Bueno, yo como... ¿Quién es? Algo divertido, no es para... Sí. Parte es que canto, parte es que hablo, y reírme como cargando un poco a... Vos tenés que, perdón que te diga esto, ¿no? Pero vos tenés que explotar tu lado creativo, Eugen. Yo creo que por ese lado me iría a mí muy bien haciendo, aunque sea tener dos, tres o dos, y lo saco de gira, y me ceno de plato. Yo la veo haciendo un unipersonal, contando su vida o algo así. Eugen Posta, ¿eh? Te estamos diciendo en serio.